Gentita, gentita, estoy grabando, manden su saludito, por favor Diez segunditos de saludo, manden su saludo, manden su saludo Un saludo a la comunidad de parte de Higuañita Por favor, Cartofel, renuncia Ok, y que hemos explicado, soy Carito Moper Y estoy aquí de nuevo para traerles esta versión única y mejorada del Counter Strike Que a mucha gente yo creo que le va a interesar, ¿no? Yo les dejo el dato, ok Y a los que son Steam también, porque yo soy Steam y lo estoy usando actualmente ¿Por qué? Porque tiene muchas mejoras que ahora se las voy a ir explicando en este video Que no quiero que dure mucho tampoco El CS se llama NextClient Ok, por temas de YouTube no puedo mostrarles el link, pero ahí se los dejo Solo escriben eso y ya está, y lo encuentran Ok, vamos a ver ¿Qué tiene esto? Bueno, antes estaba todo en inglés y en ruso, ok Ahora ha salido ya la opción en español Así que bueno Lo de siempre Puedes crear una partida con bots es lo bueno Puedes jugar con bots también Por si lo quieres jugar cuando no tienes internet Tienes la pestaña de buscar servidores Aquí, aquí, aquí Y tus amigos Aquí ves los amigos ¿Por qué? Porque son tus amigos de Steam ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar Y bueno Vamos a cerrar esto Y ahora en la parte de opciones Esta parte es muy, muy chida ¿Por qué? Porque te deja poner tu nombre de jugador Te deja poner tu contraseña de VIP o admin En caso estés en un servidor Y bueno Los aspectos de la mira Esto es genial, ok Tiene la mira crush La de toda la vida Tiene esta La forma de T Que creo que es en el PUBG la vi La forma de círculo Que no sé de dónde lo han traído Y esto Que mucha gente le puede interesar ¿No? La forma de punto Y en la forma de crush Tiene tres tipos de mira La de siempre La intermedia La pequeña Y ahora hay la very small Que todavía la tienen en inglés Porque me imagino que todavía no la traducen Y hay más colores nuevos Creo yo No sabría decirles White Bueno colores que puedes ponerlos Con comandos en la consola Así que bueno Yo lo tengo el verde toda la vida Lo de dinámico es para que se abra y se cierre Así que yo lo tengo así Y bueno En la parte de avanzada Bueno yo lo tengo así Como pueden ver aquí Esto lo quito Dejo solo esto Esto sólido también Y esto es nuevo Esto es lo de la kill fit Lo que te sale Cuántos van muriendo Y cómo van matando Eso es piola Porque acá lo activas de modo antiguo Y acá el modo nuevo Que ellos tienen ¿No? Y así que bueno En la parte de teclado Lo de siempre En la parte de ratón Tiene lo de Steam Es todo esto ahí en Steam En la parte de audio También Yo sé que el GC client Lo traía ¿Va? Pero este counter Actualmente se está actualizando La última actualización es de junio Así que bueno Esto también La parte de video Es como la de Steam En la parte avanzada Tenemos esto Que es épico también Lo de el FOB Para este Acomodar tu arma Adelante o atrás Estilo CSGO Y aquí El tiempo de Entre cada scope Si quieres que se vea Un poco más real Como el CSGO El scope Que en 0.05 segundos Se acerca Y se aleja O así La mayoría Yo creo que lo va a tener en cero Pero si quieres que se vea Algo épico tu counter Lo puedes poner Esto para que se sincronice Con lo de arriba Que yo creo que es Lo mejor es tenerlo en 90 Que es como que lo Así Y esto Actualizar Ajustar el FOB A cuando usas una pantalla 1920x1080 Pero bueno Yo lo tengo así Y se me corre Piola 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 Pero con todos estos detalles Tú puedes jugar ¿Para qué? Para que puedas No sé Tener tu arma mejor Para que apuntes mejor Dispares mejor Y así Y bueno Lo de las voces Que tiene aumentar el rendimiento Esto para que cuando Creo que cuando alguien habla Para que se escuche más La voz que el juego Esto es Piola Volumen de recepción de voz Y todo esto Y el micrófono Hola 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 Bueno Tengo un micrófono De estudio y todo Pero se me sigue escuchando Como si estuviera en los años 90 Pero bueno Ya Aquí Esto Lo tengo en español Esto está Piola Esto es el lenguaje Esto es el idioma Y aquí Para que cuando se me abre el juego Se me abre en la pestaña favoritos O cuando le doy en buscar servidores Para que se me habla directo En la parte favorita Y esto es Piola también Porque tienes el estilo clásico Y el estilo del source Yo lo tengo en el source Por eso es que lo ven así Gris Y esto es para Desactivar automáticamente ¿Qué dice? Desactivar automáticamente Con un server Ya Esto Bueno Esto lo tengo activado Para que no se me abra nada Y esto es lo importante Lo que les estaba diciendo Si ustedes quieren Tener este CS Y que les cuente Las horas de Steam Lo pueden activar Yo creo que Hoy por hoy Está bien optimizado Con la compatibilidad de Steam No lo estaba antes Pero seguía funcionando bien El juego Pero ahora sí Yo recién lo empecé a usar Ya lo conozco Ya lo he jugado antes Pero recién lo empecé a usar Porque unos compas Me dijeron que ya La compatibilidad anda chévere Y así Y así que bueno Una vez que activas esto Le das a aplicar Y bueno Se te va a reiniciar el juego Nada más Y ya Ok Vamos a jugar en este servidor En mi público clásico De toda la vida Me acabo de mudar de servidores Estoy ahora en Miami Si eres de Latinoamérica El servidor te va a cargar Rapidísimo O te va a ir rápido Y bien de ping Así que bueno Los invito A Droom Gaming Droom Gaming.net Barra servidores Vas a encontrar Todas las IPs De mis servidores Así que bueno Que piola Que la comunidad Se está llenando de nuevo Porque hemos cambiado de IP Les cuento Y cambiar de IP No es fácil Bueno Así que bueno Vamos a jugar Un par de partidas Para que vean Y esto hace también Este CSS Hace que los models Se te vean bien En esta resolución Y bueno Ahí Vamos a chequear Lo que les había dicho De las opciones Aquí 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 era Ok Esto como es así Miren Esto Vieron como se aleja Bueno Yo lo recomiendo En 90 Porque así Lo voy a ver Todo lejos Uy Lo maté Menos mal No había visto Que se me había colado Uno por ahí A ver Lo tengo en 100 Y obviamente Vas a ver a los enemigos Un toque más lejos Así que lo recomiendo Como en 80 En 90 No sé en cuánto Lo tenía Pero O sea En la versión De drum gaming Que es casi Igual Solo que este Se actualiza Bueno Tengo la bomba No La voy a plantar Ok 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 Creo que a este No le puedes instalar Models Yo creo Pero bueno Eh Y en cuanto a Render de video Este CSS Va a mucho más FPS Que el Steam Yo no tengo pruebas Pero tampoco dudas Porque lo he testeado He testeado en mi servidor Zombie escape Eh Y aparte que te registra Mira como me registra No Bueno Esa es la habilidad Así que Así que No No piensen No piensen que Vas a pegar más Ok Pero Lo de la mira chica Es un gol Es un golazo De media cancha Porque con la mira más chiquita Vas a apuntar mejor Yo creo Vas a dejar de ser manco Y así que Bueno Espero que Les guste esto Los invito a mi servidor Público clásico La gente entra aquí A viciar también Si quieres un servidor Sin Nada Todo clean Como el CSS de hace 20 años Te invito a mi servidor Público clásico Y únete a Drunk Gaming Causa Yo soy Jarito Mapper Esto es Una versión piola Del Counter Strike Para que tú utilices Y nos vemos En un próximo video Ok Chao chao Amor Paz y Counter Strike Yo quiero una shorty Para mi cuarentena Que me sirves a naigota Para la cena Escucha mi trap Y se envenena Me pone cadena Y la cama trena Yo tengo una shorty